Lente Regional, noticias y opinión. El artífice de esta actividad es el general César Augusto Parra, comandante de la 12ª Brigada. General, bienvenido a Lente Regional y cuando todo el montaje ya está en su desarrollo, ¿qué siente usted como oficial del Ejército? Bueno, primero que todo es un trabajo articulado con la acción integral, el comando de acción integral y que ha generado una dinámica con la participación. Aquí vemos cómo están los empresarios más importantes de Bogotá, de Corabastos. Están pasando punto por punto, verificando, buscando qué van a comprar. Para mí es algo espectacular, como los agregados militares de Estados Unidos, de España, preguntan qué cosas tan bonitas que hay. Hablar directamente con la gente es espectacular y esto es la alegría que nos queda las fuerzas militares en una actividad. Es una logística grande, no es tan fácil. Articular una actividad esta no es fácil, pero vemos cómo la participación de todo el mundo, el gobernador, los alcaldes, toda la gente, lo hacemos con un gran cariño, con un gran amor, los soldados de Colombia. ¿Cuántos expositores hay general y cómo ha sido toda esa articulación para que finalmente se dé el evento? Hay 49 compradores de Corabastos. Aparte de eso, tenemos la delegada de la bolsa mercantil de Invima, del Éxito, de almacenes. Aquí vemos una diversidad de gente, de negocios verdes, de medianos compradores, de emprendedores, en todo lo que tiene que ver con lo que está presentando el Caquetá y lo que la gente vino a conocer. ¿Qué busca el Ejército con impulsar ese tipo de eventos generales en Caquetá? Visibilizar al Caquetá es lo que realmente es de gente campesina, de gente querida. No es estigmatizarla, sino mirar sus productos tan importantes que tiene. Entonces, conocerlo a nivel nacional e internacional, qué es el Caquetá y que inviertan aquí en el Caquetá. Que los agregados sean los promulgadores, los que promocionen este departamento con los embajadores en sus países y que lleguen aquí al Caquetá. ¿Va a seguir ese tipo de actividad general buscando ofrecer más oportunidad a los empresarios, a los emprendedores? Sí, claro. Esto es una oportunidad importante para que se sigan haciendo actividad. Ya me decía el gerente de Corabastos que los va a invitar allá en un stand especial. Me acaba de decir que si lo apoyamos, vamos a llevar gente del Caquetá allá a Corabastos con otros compradores. Espectacular. Muchas gracias al general César Augusto Parra, comandante de la 12ª Brigada. En este momento se desarrolla esta actividad en las instalaciones del Cantón Militar. Hay expositores, hay emprendedores, empresarios de Florencia y varios municipios. Los compradores, que son empresarios de la ciudad de Bogotá y de Corabastos, han llegado en un vuelo de apoyo por parte de las fuerzas militares. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Lente Regional Noticias y Opinión.